antes de comenzar con el vídeo te cuento que en pálpitos se entró en vigencia la promoción de evolución 0 a 0 en partidos seleccionados si el mismo termina sin goles y tu apuesta es perdedora te devuelven el importe de tu apuesta o línea en caso de tratarse de una combinada para conocer los partidos que están en promo visita las bases sin condiciones en pálpitos.bet.ar y con pálpitos la diversión está en tus manos hola a todos cómo están bienvenidos nuevamente a mi canal a esto que denominamos charlas futboleras hoy nos damos un lujo algo verán por detrás ahí en la camiseta mundialista tres veces con la selección carrera en el fútbol europeo una extensa carrera y una gran carrera que ya vamos a estar hablando con el señor josé chamón cómo estás josé es un gusto tenerte en mi canal un placer rodrigo un placer siempre que se trata de fútbol charlamos y uno ya se pone el ex y se senta a la mesa y bueno salen muchos temas cómo te encontramos hoy en día josé dirigiendo hasta hace algunos años en paraguay parece puede ser sí 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 ahí con ganas de dirigir difícil para entrar pero con muchas ganas con el cuerpo técnico estamos a la espera hemos charlado algunas veces pero no hemos llegado a concluir nunca y así estamos siguiendo seguimos esperando pero con mucha con mucho optimismo y con muchas ganas se habla de que a veces es difícil entrar en el circuito no se habla de representantes que hay un grupo de técnicos ya armados que dirige todo el tiempo y cuesta a veces a los de afuera ingresar en ese círculo si es verdad verdad si siempre yo no tengo representantes siempre me manejo por gente que me llama y bueno y ahí a la espera y si siempre representante es algo bueno te hace estar ahí en el que hace sonar en el giro y bueno después de eso suceden muchas cosas para los que no no te vieron cómo te podemos definir como futbolista eres un jugador muy versátil jugabas en toda la línea en defensa con perfiles cambiados lateral derecho izquierdo como como te podíamos definir como jugador yo siempre fui un gran atleta desde muy chiquito hacía atletismo y creo que algo algo fuerte en mi persona creo que fue entender mi virtud y mis defectos yo entendía que era un atleta nato y que no me encantaba entrenar nadie me empujaba al contrario siempre entrenaba una vez en central entrenaba una vez en mi casa porque necesitaba entender salir del montón no cuando uno no es maradona ni messi entonces está en el montón y si son malos también se dan cuenta rápido pero el tema en el montón que hay que hacer diferencias y sólo entendía eso fui un jugador de cantidad de también siempre fui un jugador agresivo en el buen sentido de la palabra bastante siempre de no dejar pensar al adversario mi forma de jugar y aprendí mucho en italia también el fútbol italiano me enriqueció muchísimo pero también lo sentí cómodo por mi dote física y así que sí siempre fui un jugador muy útil a los técnicos porque he terminado siempre jugando lo he hecho de lateral derecho lateral izquierdo central izquierdo central derecho don ángel me puso de número 5 de 8 y de 10 y lo hice goles en esas posiciones y cuando era pibe jugaba siempre de 5 delante de la defensa así que bueno pero el lugar donde siempre me gustó mucho de jugar de lateral izquierdo por más que estoy derecho eso te iba a comentar cómo cómo es jugar con el perfil cambiado viste que muchas veces se habla de esto en los laterales de no cambiar los perfiles que es un poco más difícil quizás cómo te manejabas con eso yo creo que siempre hay que pisar el lugar donde sentir lo propio no donde uno juega tener una identidad como jugador entonces yo en central llegué como a prueba para hacer un número 5 sin embargo me encontré en un lugar en el lateral izquierdo donde empecé a descubrir cosas y donde me sentía cómodo por mis cualidades como te decía antes y y de ahí empecé sabía que hay que llegar al fondo y con la zurda había que que meterla y sacar el centro y bien porque batistuta mismo me decía flaco te pido al menos un metro cerca la pelota así entonces uno se entrenaba para eso achicaba el margen de error siempre y después si tenía algo a favor siempre que amagaba irme por afuera pero entraba en diagonal hacia adentro eso he hecho muy muchas veces lo he hecho y tanto la gracia como la selección y bueno nuestro equipo donde estaba que el pisa la verdad que lo disfrutaba alguna vez te dijeron que lo hiciste famoso al bati no por esto que le tiraba a los centros y con el bati en el área en un animal si por ahí voy a visitarlo y como viste el gol de grecia que te la alcance hasta los pies ahí y yo le digo siempre todo no puedo hacer el que quiere que haga igual también que la dejé a vos entonces no la verdad que nos abraza una gran amistad con muchos jugadores que hemos pisado la argentina hemos hemos representado el país tanto roberto sencini almeida roa y otros más también que a veces no nos cruzamos pero cuando nos vemos nos damos un gran abrazo como flequito paz y bueno son cosas que te deja la vida personas realmente exquisita que uno da gracias a dios por haberla encontrar con seis bueno esa camada realmente era de grandísimos jugadores muchos compartieron los tres mundiales en los que jugaste caso el bati estuviste en los tres planteles con él una lástima realmente no que no se haya podido lograr ganar esa copa del mundo o ganar ahí títulos con un equipo que realmente tenía nombres muy interesantes sí sí siempre las palabras que escuché de bilardo cuando me convocó una vez ante mundial 90 con 20 años me acuerdo que compartimos el vestuario de los campeones del mundo siempre cuento la historia no que yo estaba mirando festejando en mi barrio de san lorenzo acá porque había llegado de entre ríos con 16 años y ahí estuve salí a la calle como todas las personas a festejar el mundial ese del diego de la jugada del diego y campeones del mundo y ahí en ese momento fui a hacer la prueba central quedé hice dos años de inferior y dos de primera y me encontré en el vestuario de los campeones del mundo donde bilardo me decía chamón tenés que hablar tenés que hablar y yo por dentro decía que lo sé dónde estaba llorando hace cuatro años estaba festejando en la calle con con la gente nomás ni jugaba al fútbol y ahora estoy con usted en el vestuario de los campeones y y bilardo decía esta frase decía que él siempre había cosas que no entendía yo porque acentuaba con los gestos por ejemplo estar cruzado de brazos no hay que estar cruzado de brazos no mirarlo es no mirar a los pajaritos no el doctor que no se gire y él cerraba con esto decía al primer error te vuelve a casa y así es la competencia de esta vos tenés que ver con selecciones tenés que ver con campeones donde te distraes te definen a un tiempo y entonces es la sacada adentro siempre entonces por eso mismo son competencias que hay que dedicar mucho en margen de error y que al primer error te vuelve a casa y nosotros tal vez sí sin ninguna duda los planteles que que vos nombraste ahora digamos 94 98 2002 tremendos planteles tremendos jugadores que estaban estaban en todo en todo el mundo vigentes titulares y realmente si analizando lo nos hemos quedado muy corto de acuerdo a la a los nombres ya y a la calidad de este y el talento que había en cada plantel no realmente había nombres impresionante y tus primeros partidos en selección se dan en el repechaje puede ser contra australia con lo que significaba la posibilidad de que argentina no puede ir un mundial maradona que volvía todo un contexto impresionante alrededor de esos partidos como lo viviste digamos comenzando la selección si viste después de esa de esa gira que hice con bilardo anterior 90 ya después me estuve tres años en el pisa y me compra el polla en italia eran ya ibas iba por mi cuarto año en italia y ahí me convoca vasile para el desempate de australia que era un partido muy duro y aparte no jugamos mucho pero y yo justo en la semana me pegaron una patada en el tobillo tenían un chavísimo el tobillo y yo dije la selección no se le puede decir que no es la vieja escuela no y así que me fui igual a australia allí me infiltraron y jugué antes de tiempo que infiltrado y bueno sabíamos que era una gran final pero teníamos al mejor de nuestro lado que era el diego y después bueno pudimos cerrar ese desafío aquí en buenos aires que yo siempre cuento que miraba para mi izquierda y y tenía el diego arruggeri batituta señores de este lado redondo y así otro nombre increíble y yo miraba y soy yo también latín visto es decir yo me acuerdo siempre de aquel pibito de entre ríos que nadie daba dos pesos por lo que cuando pasaba por la calle con su uruguay a entrenar y en la zapatilla aguerriada entonces más allá de todo lo que representó para mí jugar con el diego y pero también me acordaba de ese pibe no que realmente nunca soñó de ser profesional del fútbol pero se le fueron dando las cosas y como lo hizo por amor y por pasión se encontró vistiendo la camiseta de argentina mundial es una locura no quizás impensado por lo que me contás sí sí uno en alto rendimiento lamentablemente va va pagando cosas física entonces yo los últimos he tenido los de tendones de aquiles los dos dos pies se me hicieron crónico porque nunca nunca podía parar porque el club no me lo permitía ni tampoco la selección entonces eso se me hicieron crónico y después lamentablemente cuando me tocó llegar al milán que me llama saqui de atlético madrid también allí tenían ellos sabían de mis dolores pero igual quisieron hacer el contrato y y tuve tres años y medio pero siempre conviviendo con dolores que no no es fácil porque terminan los partidos y terminas para subir a la habitación de tu casa tener que agarrarte de la de los pasamanos de la escalera y pero pero bueno son cosas del oficio que pienso que la escuela vieja nosotros nos traicionó de alguna forma porque es apretar los dientes como se dice no y darle para adelante la salud es importante para el deportista entonces bueno repasando un poco los los mundiales que estábamos hablando ahí en el mundial del 94 también un equipazo el diego llega muy bien desde lo físico y todo cuánto golpeó en lo emocional me imagino y cuánto se trasladó eso en lo futbolístico lo de la sanción a diego sí creo que siempre doloroso que te sacan a un compañero de esta forma y más cuando se trata del del que por donde pasaba todo no era para mí un eje muy importante el diego en ese equipo donde tenía un batistuta canilla y balbo eran verticales y que el diego los los habilitaba hasta la espalda pero y después creo que lo sentimos pero creo creo que los jugadores que estaban que reemplazaron entre comillas no a diego que pudieron pudieron aportar lo suyo eran grandes jugadores solamente que no se dio resultado yo creo que no le he hecho la culpa a la falta del diego sino creo que teníamos equipo para ganar no se nos dio pero todo venía todo venía de digamos de esa situación y bueno para nada creo que se puede justificar la falta del diego la derrota sino yo creo que que se dio así los partidos teníamos en rumanía teníamos en bulgaria jugadores increíbles estaban jugando allá con nosotros o en contra de nosotros en europa y eran grandes selecciones y y bueno pagamos pagamos es ese momento y bueno ahí empieza un proceso de bueno de mal de daniel pasarela se empieza a haber una camada joven también muy interesante ya la sanetti que termina culminando el 98 también otro gran plantel como como viviste lo que fue ese mundial de francia bueno también con una expectativa muy grande si es como te decía antes otra vez el pibe de entre ríos ese chiquitito cumplía un sueño yo salí a campito y me sentía daniel pasarela siempre decía ahí y fíjate terminé teniéndolo de técnico así que increíble aparte si los jugadores que había matías almeida piojo lópez fresco se sumaron a esta nueva una nueva generación que pasarela seleccionó y que grandísimos jugadores y bueno justo hoy estaba mirando una foto que trajo mi esposa de la casa de mi suegra y estaban las fotos de todos esos momentos de los jovencitos que estábamos en esos tiempos y las ganas que tenía la verdad que si la bruja verón y simeones y bueno fíjate cada nombre siempre y bueno enfrentamos inglaterra enfrentamos holanda enfrentamos equipos que realmente sabíamos que si llegan ahí seguramente son palabra mayor también como era el pasarela entrenador lo conocemos más en su última etapa dirigencial en river algo de técnico como antes el pasarela entrenador desde adentro como era sumado a que era un referente del fútbol mundial daniel pasarela es es yo creo que te digo no necesita que te motive solamente ver sus personas ya la motivación surge sola y después tenés al lado a gallego y tener al lado a sabela entonces voy a decir que necesita que te motiven para salir a la cancha yo creo que con lo que ellos han logrado y ya ya lo que han sido de jugador después sin ninguna duda la cabeza del jugador tiene que estar en la cancha con la idea con la forma de la forma de ver el fútbol que trata el técnico siempre de tratar de que uno se identifique con lo que él siente y yo creo que Daniel tenía tenía todo como lo tuvo también con pasile con el panadero y merlo y también como lo tuvo marcelo bielsa con con los demás no conviva y torrente viste entonces son creo que son gente digamos que como te digo para nosotros los futbolistas honra 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 tener su nombre delante y el hablabas del plus que te generan ellos como lo que fueron de futbolistas siempre se habla de un plus también quizás un poquito más en los partidos con Inglaterra bueno le tocan jugar ahí en el mundial una fase eliminatoria la historia que hay con Inglaterra por Malvinas y demás encima el partido se da para el infarto con el igual del Pupi como lo viviste desde lo personal de ese partido que se hablaba en el vestuario se sentía ese clima externo digamos sin ninguna duda se sentía se faltaban ciertas ciertos ciertos aires que era normal para otro partido que como que tenía otro gusto también la victoria pero bueno yo creo que siempre no hay que olvidarse que es es un deporte y que tenemos yo he tenido grandes amigos ingleses como Paul Gascoigne hermosa gente hermosa persona realmente como profesionales ese partido fue realmente como siempre se dice cada partido en mundiales es una final y ese realmente fue tremendo ya que fuimos a la largue y después desgastante quizás Inglaterra ¿no? sí sin ninguna duda sin ninguna duda a mí me pegaron más o menos tres o cuatro cuadras en la cara para saltar este chirre cuando saltaba me pegaba con el brazo y permitía todo la virtud entonces yo también lo sé mismo me tuve que defender y entonces después sí se aplacó la cosa pero viste es decir ahí bueno antes era era otra era otra la forma que se manejaban los partidos los árbitros y después apareció la camarita dijo Burgos viste y ya las cosas empiezan a ser diferentes pero te digo partido final ese fue un partido que bueno tuvo un sabor sabor muy especial hoy bueno con con mi página y el contenido que hago analizaba y veía bueno la estadística de que Maradona tiene es el que más infracciones recibió en la historia de los mundiales y bueno a mí me gusta ver partidos históricos y demás y los partidos con lo que fue Corea en el 86 y Camerún en el 90 el Diego creo que con el VAR queda la mitad del equipo rival porque lo mataban a patadas era increíble lo que se dejaba pegar es como te digo viste la vieja escuela ya si aparte vos te quejabas y no te podías quejar porque te daban feo todavía entonces pero bueno son también creo que hoy los jugadores de fútbol si estuvieran en ese en ese tiempo jugarían tranquilamente no es que uno dice uno tiene que adaptarse a los reglamentos hay hay siempre reglamentos que uno tiene que caminar hacia al límite dentro de lo que está dentro de lo que corresponde digamos para poder jugar al fútbol y en esos tiempos yo me acuerdo que mi debut fue estar al lado de columna como como Bausa Lanari Conaglia Pedernera Dileo después que era el piche escudero si son jugadores que vos si entrabas ahí y te cuidaba no le pegué al pibe se escuchaba viste y así entonces vos sabías que tenías que estar atento porque la posibilidad de hacerte tener miedo estaba siempre te querían amedrentar un poco para que vos estés condicionado pero bueno son cosas dentro de lo que era el fútbol en esos tiempos y era por eso se hablaba que era de un ría el fútbol entonces después empezó a aparecer empezó a aparecer todo esto de cuidar al deportista porque era importante porque los golpes eran muy fuertes y te condicionaban mucho la carrera llegabas a 32 años 33 ya ya cortaba seguir nos daban malas piernas José y ahora hablabas de los referentes vos cruzaste generaciones ¿no? desde Maradona a Aymar Ortega que te tocó compartir en el 2002 ya más experimentado ¿cómo asumiste ese rol de liderazgo quizás en el mundial 2002 donde se genera esta complicación de no poder clasificar ¿cómo asumías ese rol? yo creo que depende siempre de la inteligencia tanto del más grande como de los más chicos la convivencia el compartir un vestuario yo creo que el jugador inteligente trata siempre de ser de respetar autoridad nosotros siempre fuimos acostumbrados pues desde viven de las inferiores a respetar la autoridad y eso es lo que siempre se intentó hacer en un vestuario es normal que a veces uno tiene sus roces por la exigencia o por digamos lo que uno se juega suceden cosas como en toda casa ¿no? y así bueno trataba uno de que no sea para destruir sino para construir siempre las situaciones que se generaban que hubo siempre en cada plantel algunos roces normal pensamientos diferentes para eso por eso es lindo el deporte del fútbol ¿no? porque siempre es una convivencia que uno trata de decir entrenarse para ganar un partido y el partido se gana a los 95 minutos no los primeros cinco y ahí entra la inteligencia de todos porque más allá que es un fútbol el fútbol es un es un deporte de de grupo de saber de una combinación de talento también es individual y si vos individualmente no estás bien podés condicionar un partido pero sabemos que también es parte de lo que es el fútbol ¿no? que o así hay momentos que me ha tocado en mi carrera parecía que no sabía jugar mal fútbol quería parar y me rebotaba y cosas así ¿viste? entonces pero como siempre recibí el consejo y se volvió a lo simple y así empezaba lo simple de nuevo porque a veces también juega mucho la cabeza que es lo más importante para mí para un deporte es tener la cabeza justo para hacer el estrés el cansancio que son factores externos que uno lo siente en eso humanamente pienso que que uno muchas veces se olvida que somos seres humanos y se plantea mucho bueno Argentina muchas veces tiene este criterio exitista del ganar o perder y bueno si hay algo que no es controlable es el resultado o sea uno genera las individualidades el trabajo en equipo la táctica hablando un poco del 2002 yo siempre hago la analogía del mundial de Rusia 2018 donde en el grupo sacan los mismos puntos que en el 2002 pero los procesos eran distintos el de Bielsa encabezado por Marcelo hacen un proceso impresionante las eliminatorias la gana de punta a punta al contrario de lo que fue Rusia por ejemplo y en Rusia se clasifica se pasa de grupo en el 2002 no a veces el fútbol no sigue esa lógica digamos no, no por eso por eso es tan lindo este deporte que viste vos no hay matemática creo que esto es saber que hasta el más digamos hasta el más débil que uno considera capaz una selección que llega te puede condicionar un mundial y te puede ganar un partido y tal vez siendo uno favorito termina siendo quedando afuera sabemos eso se sabe más allá de los procesos uno sabe que podés tener un momento brillante y podés perder a la entrada del mundial entonces es partido a partido sabemos que la victoria se trabaja uno no entrena para ganar para perder sino para ganar yo no entro a la cancha por entrar sino siempre entre la cancha porque el objetivo era trabajar un partido para ganarlo y así también entreno hoy así y así es tiene que ser un deportista dejarlo todo y a veces sucede que no estás bien pero tenés que dejar todo igual lo que tenés hay que darlo y me ha pasado me ha pasado momentos digamos que uno sabe que no está al máximo pero hay que dejarlo todo y de eso se trata el deporte se trata de saber saber uno mismo de bueno de trabajarse de entenderse de hablarse de uno mismo y después salir a dejarlo todo pero creo que es fundamental para disfrutar lo que haces es siempre estar bien entrenado José llegas muy joven al fútbol italiano hablabas ahí cuando llegas al Pisa bueno yo creo que ya estaba Simeone ahí y a un fútbol italiano en auge en ese momento los alemanes en el Inter los holandeses en el Milan un equipo tremendo ¿cómo fue esa transición del fútbol argentino a esos monstruos digamos para que te des cuenta un poquito de mi realidad yo tenía 20 años me firmaron mis padres para que para que pueda viajar y cuando llego al aeropuerto iba mi representante dos pasos adelante le toco la espalda le digo eh me quiero volver a casa le digo tenía un susto llegué allá llegué al Pisa y cuando voy aterriza el avión y este representante que era el Tano Eloy yo no sé si vos lo tenés presente yo muy joven era el representante que en esos tiempos llevaban todos los jugadores argentinos entonces él me agarra y me prepara una frase para yo decirla cuando llegue allá a Pisa viste al aeropuerto y me estaban esperando viste yo dije bueno me estará esperando el presidente entonces yo dos o tres personas un periodista viste cuando llegué era un mundo de gente para esperarme y yo decía esto están equivocados entonces nunca había bebido algo así una locura viste cuando bajo del avión me ponen una una bufanda viste el Pisa y después que la frase no me acordé nada de la frase hasta ahora el Cholo Simeone se ríe de las palabras que dije viste cualquier cosa dije viste y bueno si la realidad en ese fútbol cuando llegó estaba jugamos en el Pisa habíamos ascendido justo ese tiempo justo habían ascendido y después jugábamos contra el Inter de Kliemann Bremen y Reikard perdón lo mezclo Mateus viste y después en los holandeses también en el Milan estaba Reikard Gullit y el otro era Van Basten viste y así y así todos todos los jugadores increíbles en cada en el Napoli que jugamos contra el Napoli estaba Diego y Careca y después en el mismo Atalanta estaba Strombel me acuerdo Gani y bueno y así pasaban después llegaba Batistuta a Firenze y cada partido era una final increíble pero yo digamos siempre pensé así yo no tengo nada que perder si yo no soy nadie entonces si yo los marco bien era mi cabeza si los marco bien me hacen famoso entonces entonces me empecé a entrenar individualmente trabajaba como siempre hice que nunca dejé lo que me dio de comer nunca lo dejé que fue era siempre después de la práctica me iba me acuerdo a un bosque que había gambeteaba los árboles trabajaba viste con reacción porque el uno contra uno me puse filoso no me podían pasar nadie así que bueno yo encajé muy bien en el fútbol italiano porque de acuerdo a mi potencial físico encajaba bastante bien y al Diego comentabas ahí te lo cruzaste te tocó enfrentarlo digamos ahí en cancha al desembarador en Nápoles digamos el Diego me acuerdo el partido jugamos contra el Pisa que creo que fue el último después creo que se va él no llegaba hasta el último y un helicóptero lo trajo entonces no llegaba el Diego no llegaba el Diego viste y después se aparece dio el pase de gol y se fue a casa y así y uno a uno salimos de ese partido y tremendo viste a ver si carajo que lindo aparte yo me recuerdo ese momento que el Diego me mira viste me saluda viste nosotros como argentinos capaz no se si se acordaba de mi viste que yo estuve con él en ese vestuario ahí con la gira de que hicimos viste antes del mundial 90 y y lo saludé me dice hola Flaco ¿cómo te va? me dice viste y antes de salir a la cancha viste realmente increíble viste así que bueno son esos privilegios que te da Dios de poder haber compartido un vestuario con a mí me ha tocado cada nombre que voy a decir que increíble lo que ha vivido ese pibito de consejo de Uruguay viste yo por más que por más que viste uno dice pero vos también estabais es increíble cuando estabas en Lazio puede ser que Alessandro Nesta llega y dice que era su referente su ídolo ahí creo que es la dimensión exacta de lo que ya significabas digamos sí 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 a mí del Folla hicimos un año muy bueno me acuerdo yo llegué del PISA y fue al Folla y hicimos un año clasificamos a la UEFA con ese equipo que era muy era un equipo chico de un hombre bastante desconocido pues estaba un holandés que era Roy y un ruso que era Colíban y después estaba yo como argentino y después bueno eran todos italianos y realmente Sema técnico que gustó siempre la forma y nosotros lo seguimos mucho y ese año hicimos un gran campeonato y ahí a él lo compra la Lazio al técnico y ahí me dice vos te venís conmigo y sí después que estaba ahí estaba ahí apareció este Sandroneta que ya estaba mejor dicho era un pibito 17, 18 años y yo llego y bueno un poco como que lo apadriné a él y a dos pibes más para mí siempre me gustaba ayudar a los jóvenes entonces se quedaron siempre al lado nuestro y siempre siempre hablaban conmigo entrenábamos juntos encima en la misma función uno trata siempre de ayudarlos chicos y bueno después me entero cuando le hace un reportaje me dice mi ídolo ¿quién es tu ídolo? Badesi y dice no, no mi ídolo el Chamó dice yo tengo un poste de él en la habitación y yo le decía ¿te aseguro? y después vos sabés que después de tantos años que es el campeón del mundo y todo nos encontramos en el Milan en el vestuario del Milan de nuevo yo estando en el Milan aparece y de nuevo lo declara dice el Chamó pues siempre miro y así que bueno es fenómeno la verdad que son cosas que te ponen te ponen muy bien a él le gustaba mi forma mi personalidad decía que yo no tenía miedo de nada entonces la verdad siempre tuve un temperamento muy bueno para salir a la cancha por eso me decían el oso de miel viste el oso de miel porque dentro de la cancha me transformaba y afuera era suave tranquilo pero dentro de la cancha me transformaba así que bueno la gente gracias a Dios siempre me ha querido donde he pasado en el Pisa me despidieron en Andra los barras la gente digamos de hinchada entraron a la cancha y como sabían que era mi último partido me levantaban y en los hombros y la verdad fue muy lindo y así en el Polla y así también en el Lazio me han hecho canciones viste la más digo no tan lindas las canciones pero bueno me cantaban no cualquiera digamos no cualquiera así que bueno son lindos 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 momentos después fui en Atlético Madrid también en el Milan ya llegué y ahí se hace más difícil porque ahí ya tenés muchos nombres y sos uno más del montón digamos ¿no cierto? siempre es increíble estar al lado de ciertos nombres que bueno el fútbol me ha dado compañeros tanto en el Lazio como Népez como Matías Almeida como Alan Boxing Aaron Winter Eli Mateo Beppe Signori Mancini ahí puede ser Mancini Mancini mirá me olvido de decir y después bueno en el Milan Maldini Costa Curta Gattuso Pirlo Rick Costa increíble el Atlético Madrid también jugadores increíbles como Kiko Narváez bueno otros otros jugadores también que bueno es que bueno que bueno todo eso lo que uno ha vivido en cada en cada vestuario que lo volvería a vivir sin ninguna duda José bueno hablamos ahí de la versatilidad al principio si había un defensor versátil también era Maldini lateral izquierdo central un animal también ¿cómo era convivir con él en las en la defensa? ¿qué veías de él para tomar para para conceptualmente digamos? me acuerdo que miré desde el Pisa miré el Villan y dije le pedí a Dios que ahí quisiera llegar y después Dios me lo dio después de 10 años porque yo quería saber realmente qué tenían esos campeones ¿viste? salían campeones siempre y la la realidad fue que son los primeros en todo en entrenar en la cancha del entrenamiento son los primeros en llegar y los últimos en irse donde toman en serio todo donde valoran el compañero donde realmente hablan siempre cosas para construir y no para destruir después son tienen mucha identidad con lo que hacen y con lo que representan así que para mí fue fíjate que yo apenas llego me hacen un reportaje y empiezan a hablar viene a reemplazar a Arese dice o dice pero bueno y un poco Maldini porque no está tan bien viste discúlpeme si discutimos Maldini entonces no sé qué hago yo acá entonces claro así que no yo no vengo a reemplazar a nadie yo vengo yo soy Chamot y vengo a dar lo que tengo y sin ninguna duda es un lugar muy importante que viste uno tiene que saber dónde está viste y lo que va a tener que generar para convencer había una camada de jóvenes ahí en el Milan se me vieron a la cabeza Pirlo Shevchenko se veía ese potencial de lo que fueron después bueno Shevchenko fue hasta Balón de Oro incluso se veía ya ese potencial que tenían mirá pasó algo muy especial en especial con Pirlo y Gattuso hubo un técnico que no voy a hacer nombre pero vino un día a charlar con nosotros y dijo mira tú es en el Milan Pilo en el Milan lo peor que hay para un jugador que igual le venga a hablar más de otros jugadores de compañeros así que ahí perdió pero no porque lo condicionamos sino porque es solo ese paso el camino a salir y entró Angelotti entró Angelotti y una persona que realmente admiro como persona como técnico y fue quien descubrió esa dupla delante de la defensa del Milan que fue Pirlo y Gattuso donde uno un técnico dijo Gattuso en el Milan a los tres meses estaban coreando Gattuso Gattuso entonces fíjate lo que es cuando uno realmente sabe leer lo que un jugador tiene y como lo pone y arma y un esos talentos que brillan todo y Gattuso es un tipo realmente que se ha ganado todo con el trabajo con el esfuerzo con lo leal que ha sido siempre como futbolista y persona Hablabas ahí de Angelotti bueno hoy en Real Madrid es increíble el trabajo que hizo como es el Angelotti entrenador obviamente habrá ido mutando a lo que fue cuando te tuvo a vos a lo que es ahora hoy con mucha más experiencia pero escuché en algunos jugadores de Real Madrid que es un entrenador muy cercano al jugador no sé si lo sentiste así yo me acuerdo cuando hice el curso técnico viajé y fui al Milan a visitarlo estaba dirigiendo él todavía después de unos años que me había ido y y entro al vestuario le digo digo misterio ¿qué se necesita para ser un técnico campeón? dice gracias José gracias es eso uno antes de preguntar ya sabía que me iba a responder estar cerca del jugador su forma es una persona que realmente es eso humanamente está cerca tuyo te es sincero y después y después siempre lee bien las situaciones resuelve y lo que el jugador quiere siempre soluciones no problemas entonces es un técnico que supo estar desde un principio y hoy obtiene lo que siembra y yo lo escuché hablar y hasta ahora lo siento que es el mismo más allá de los títulos ¿por qué? porque fíjate el otro día hace un gol y está por ser campeón de la Champions y nos festeja es decir ¿por qué? porque tiene la cabeza en lo que representa que es la seriedad de un partido ganado es cuando pita el árbitro el último el último el último momento nada más y después se festeja y son técnicos que tienen bien puesta la etiqueta de ganador y aparte porque saben estar tuviste bueno grandísimos entrenadores a Celotti a Rigo Saki a Bilardo a Bielsa a Antic pero también ¿cómo tomás de cada uno? ¿cómo armaste tu perfil como entrenador también con todos los conceptos y todas esas figuras que tuviste? sin ninguna duda todo yo lo que nunca quise ser es el clon de otro por eso cada vez que me acuerdo de cosas que he vivido que me han dicho o me han enseñado técnicos siempre la mastico porque lo que quiero es sentirlo yo como decía Marcelo Bielsa usted lo siente chamón entonces hágalo y si no lo siente hágalo como usted lo sienta porque es así el jugador pienso que uno tiene que hacerle sentir que lo que yo tengo es mejor que lo que tiene y si no si no si él no se saca el gusto de lo que yo le digo entonces tiene que hacerlo como lo siente si no lo voy a condicionar negativamente yo creo que es muy importante eso para mí que el jugador esté convencido así que siempre lo que genero lo que trato de hacer siempre es tratar de enriquecer un jugador para que disfrute de lo que hace y esa fue mi forma siempre de pensar darle herramienta al jugador para complementarlo para que para que después se complemente con los compañeros y pueda y pueda ser útil y pueda salir victorioso y irse a la casa tranquilo y feliz pero como te digo ahí vos me decías de los técnicos si hay muchas cosas por ejemplo la defensa yo tengo una forma de trabajar que a mí me gusta el arco pensar en mi arco con inteligencia y eso lo hacía Rigosaki y lo hacía en el next semana donde se trabajaba al jugador quitando los miedos entonces entonces cómo se trabaja eso son son formas que que bueno yo lo fui haciendo y después hay cosas que uno le mete de uno de las cosas que ha sentido que ha vivido y sí hay cosas viste que a veces uno si tenés jugador para hacerlo hacerlo ahora si no tenés jugador para hacerlo tenés que tratar de hacerlo digamos trabajar con lo que tenés y porque a veces uno mide cosas pero a mí me ha tocado estar al lado de grandes jugadores también un nivel muy grande de selección y bueno a veces hay que ser alista en las cosas alguna vez lo escuché a Menotti decir que los nombres están por encima de los sistemas a veces los números de los esquemas son números telefónicos hay que ver la característica del jugador que está en esa formación sí sin ninguna duda hay jugadores que saben estar por eso a veces uno no entiende decisiones de los técnicos porque uno está todo el día con el jugador a mí por ejemplo un dirigente me puede decir este jugador es así yo me saco las dudas cuando llego lo tengo lo veo lo veo entrenar y entonces las decisiones en estos de los profesionales pequeños detalles te pongan el titular pequeños detalles te sacan al banco o te dejan fuera de un partido son pequeñas cosas que vos sabés por qué consideró a este otro que es más talentoso pero yo voy a usar la cabeza del otro que es más inteligente y tal vez menos talentoso entonces son decisiones que uno dice en la cancha necesito la inteligencia hoy no tanto el talento del pie de aquel y así entonces va tomando decisiones y que lo va masticando día a día argumento cuando llegas a un plantel tenés poco pero cuando empezás a trabajar día a día te vas llenando de argumentos tanto para dar explicación de por qué jugá por qué no jugá y tanto como también para decidir cosas en un partido o en la cancha a veces los cambios ya lo hacés de la semana por más que vos decís los hago en el momento sí pero ya casi siempre le estás leyendo al partido que va a pasar eso que vas a tener que meter a este a este otro para darle porque yo creo que es muy importante para un equipo tener su identidad no acoplarse siempre a lo que hace el adversario sino yo quiero hacer pensar al adversario que ellos piensen lo que yo hago que se adapten a mí no que yo me adapto a ellos entonces suceden cosas así José fuiste parte del cuerpo técnico de Matías Almeida que logra el ascenso con River ¿cómo era cómo se vivía ese River? ya el ser River me imagino que es un mundo muy grande en la situación en la que estaba ¿cómo viviste toda esa etapa? el jugador que se quedó fue valiente muy valiente fue porque realmente tranquilamente era un gigante que se había dormido y había que despertarlo yo creo que nosotros llegamos ahí cuando me llamo Matías y yo digo ¿estás seguro Matías? estaba convencido Matías sí, sí flaco dale bueno listo vamos y así fue nos juntamos ahí lo bueno la inteligencia de Matías es llenarse de gente que lo respalden porque como dice la palabra el sabio está hecho de mucho consejo entonces eso fue muy inteligente de Matías empezar a dirigir River encima empezar a dirigir por primera vez y dirigir River en una condición tremenda donde vos sabés que le hablaba al jugador y tenía la cara blanca alguno del susto que se habían pegado y que ahora había que revertir toda la situación y fue una tarea muy grande que gracias a Dios se logró y que bueno y que realmente a Matías lo lanzó como técnico y bueno la verdad que realizó un dos relaciones con River hace buenos trabajos después en Chivas hoy en Grecia está con Roa ¿no? están ahí en el cuerpo técnico en Banfield también después de River se va a Banfield y después bueno se va así a Chivas se va a Estados Unidos y ahora está en Grecia y donde lo eligieron el mejor técnico del año sí, sí así que sigue hablando desde ese lado Matías realmente uno está feliz porque sabe sabe lo que es Matías y y sabe la fuerza y las ganas que le meten fue como un máster lo que hizo en River para hacer la primera experiencia ¿no? me imagino que de haber sido todo un desafío con lo que significa él es River también ¿no? por su figura mirá siempre me acuerdo Marcelo Biesa yo le pedí una reunión para cuando estaba haciendo el curso técnico y él me dice me llamó a su casa me dice venga José tengo el momento ahora fui y me dice mire lo de Dios no sé dónde va encajando después hágase un curso oratorio y lo otro me dice pues estas preguntas se las responde a usted me dice quiere dirigirse o trabajar el técnico entonces y yo decidí de trabajar el técnico Matías Almeida es un tipo que arrancó dejó dejó el plantel y dirigió ya era técnico ya era técnico de ya viste el tipo ya se puso el trajecito de té ya ya lo tenía puesto mejor dicho cuando deja el plantel entonces hay gente que como Simeone como Roberto Sensini que salen dirigiendo ya y otros que tienen que trabajar el técnico José bueno para palpitando un poco lo que se viene de Copa América como como la ves a la selección como ves el grupo que le tocó crees que está la posibilidad nuevamente de ganar la nueva copa viste siempre entre comillas no es cierto se pagan los precios de las de los cambios de las caras nuevas de digamos de de competencias uno sabe que tiene que ser inteligente y que ahora es otra cosa ya más allá de lo que lo haya ganado o lo que sea ya esto es nuevo por eso cuanto más cuanto más uno tarda en desenchuparse este puede condicionar más pero entonces uno sabe que es partido a partido acá es clasificar sumar y son competencias cortas pero que uno sabe que que del otro lado tiene selecciones y y que más allá de de digamos de lo de lo que se considera hacia el fuera del fútbol las selecciones sabemos que hay que ganar en la cancha no queda otra pero los nombres siempre están la Argentina sumó sumó jugadores también que que creo que van a aportar algo importante también a este nuevo proceso creo que el desafío puede ser el hecho de Argentina ganó todo hablando en términos títulos Copa América la finalísima el mundial con lo que significó cómo crees que se puede mantener ese no sé si llamarlo hambre de decir a seguir ganando cuando ya ganaron todo cómo cómo se lo puede motivar desde ese lado del futbolista de sigamos que todavía falta para ganar como te digo viste estar ahí inevitable que no que no te motives para mí es es siempre lo bueno que haber ganado estás liberado también eso serás liberado a veces puede ser bueno a veces puede ser malo pero yo creo que está liberado el jugador argentino por lo que ha logrado por lo que ha dado esta camiseta últimamente cómo se han cuadrado las cosas y entonces eso puede ser un arma muy potente o también tal vez si te te confías te puede traicionar un poco paso con la Copa América la última que se ganó que bueno se personalizaba mucho en Messi la liberación de decir bueno ya gané un título ahora trabajaron tranquilos y potenciaron su rendimiento hasta el mundial que fue impresionante sí 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 eso ya estos jugadores han saboreado todo realmente es algo tan lindo verlos de esta forma ver un Messi realizado y que bueno ahora no le queda más no más que mantenerlo que es no es fácil sostener porque ahora qué más hay digamos ¿no cierto? entonces ahora es tratar de sostener algo que se logró y y no y no no es no es cosa fácil en el fútbol por más que uno dice somos campeones no ganás con eso tenés que volver a demostrar ¿no? sos también cercano a Marcelo a Bielsa ¿cómo lo ves a Marcelo en Uruguay? tiene un grupo de jóvenes muy interesante y bueno Marcelo creo que lo sabe trabajar muy bien ya mostró algo en las eliminatorias siempre en los procesos siempre hay lucha ¿no? porque siempre es que lo viejo choca con lo nuevo y y es normal que suceden cosas y con Marcelo Bielsa suceden cosas para bien conociéndolo los roces que tiene Marcelo es siempre porque él ve que tienen hay algunas cosas que ajustar para que encaje de acuerdo a lo que él quiere y pienso que eso es de respetar ¿no es cierto? más cuando representas a un país como Uruguay siendo argentino pienso que Uruguay son son es una selección que hoy va a tener un técnico que que bueno que que ha demostrado de 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 estar a un alto nivel y tanto en el trabajo como también mental espero que que tenga un buen trabajo Marcelo la verdad se lo merece buena gente que no nos gane solamente que haga un buen trabajo pero que no nos gane bueno hasta ahí nomás y bueno también te quería preguntar de se habla de una renovación en defensa de la selección Otamendi que ya estaría en la parte final ves un sustituto ya instalado ves algún pibe por ahí dando vueltas que te guste que le veas potenciales de selección a futuro para la defensa los laterales y yo me gusta blanco de boca más allá que tallafico y acuña estarán todavía pero nombres siempre aparecen un Pesela que tuvo poco protagonismo pero yo lo tuve en River y en ese tiempo de River y ya se marcaba que era un jugador diferente que tiene hasta siendo una experiencia también allí en Italia y bueno y después también bueno Guti Romero y así así pienso que Otamendi ya da un paso al costado lo que sea no sé la verdad que no estoy bien enterado de todo pienso que nombre hay hay después bueno que sea del gusto del técnico sea otra cosa y pero bueno siempre van apareciendo jugadores tanto en el medio campo en delantera como también en la parte defensiva bueno José para no robarte más tiempo y agradeciéndote mucho este espacio hacemos un juego ahí un ping pong rápido de preguntas y respuestas que la gente se copa mucho con esto te pregunto un compañero que te impresionó tuviste muchos pero uno que quizás no te esperaba las condiciones y te volvió loco de lo futbolístico Pablo Neto un rival que te costó quizás marcarlo pasarlo que me costó que te volvía loco me hablabas de Schiller de los codazos viste que te la hizo pasar mal batistuta difícil siempre fue muy difícil batistuta porque vos tenías jugabas el gran partido y capaz lo marcabas bien pero una pelota sola y te ganaba el partido entonces tenías que estar a todos los sentidos durante los 95 o 100 minutos que duraba el partido con él un animal un gol en tu carrera si tenés que elegir elijo uno que le hice a Japón en la selección en la copa de FA y también bueno hice también uno con Chile pero justo creo que había paro de periodismo y no lo relataron y otro que hice con Alasio Alens de cabeza buenísimo un jugador con el que te identifiques hoy en día en la actualidad viste hoy en día me gusta blanco el raptado blanco sí pero te digo tiene una pegada tremenda es de zurda y cosas que yo no tenía esa pelea un el mejor momento de tu carrera cuál crees que fue tu mejor etapa a nivel personal yo he vivido si yo tengo que decir siempre fue mis inicios donde estaba sin dolores donde pero Lazio para mí fue una etapa muy buena donde manejé un nivel político muy alto y bueno pero he pasado momentos muy buenos siempre en cada equipo que pasé si tengo que elegir de un equipo que pienso me quedo con Alasio un futbolista con quien te hubiese gustado jugar quizás te hubiese gustado tenerlo de compañero no me hubiese querido disfrutarlo más Paul Gascoigne pero justo él se lesiona y después tuvo algunos inconvenientes que no no estuvo al máximo pero era un jugador tremendo yo creo que si él estaba bien era era para sorprenderse a nivel ahí no te digo de Maradona pero sí ahí ahí abajo de él porque talentoso tremendo era bravo decían sí tenía sus cosas pero era alegre siempre estaba haciendo algo y en el ambiente viste italiano algunas cosas le caían pesado a la gente nosotros siendo argentinos viste ya era diferente un entrenador en tu carrera si tenés que elegir a uno en que más te marcó quizás Sema Checo Sema me decía siempre chamoto me decía viste en vez de chamoto un deporte aparte del fútbol que te guste me gusta la guitarra me gusta me gusta todo ese deporte atletismo básquet tenis en especial tenis eso sí una camiseta que hayas intercambiado y tengo tengo varias especiales en especial también por ejemplo la del cani la del bati la de sanetti son camisetas sentidas y también extranjeros también tengo la de Rui Costa muchas muchas camisetas y del Diego no tengo no me anima a pedir pero aquí tengo una firma hecha en las camisetas de ese tiempo de la selección ¿te quedó una cuenta pendiente del fútbol? no no la verdad tal vez tal vez hubiese querido que me cuidaran un poco más desde el lado de lo físico porque creo que ahí yo era un jugador que podía alargar mi carrera tranquilamente por la dote física y con la consecuencia de siempre estar disponible pienso que eso es lo que me quedó de cuidarme un poco más en lo físico más que todo en especial los tendones que no es fácil y bueno por último ¿un equipo que estuviste cerca de jugar en algún momento negociaciones que no se terminó dando? el Tottenham fui hasta allá y todo pero no pasé la revisación médica Edison dirigía la selección de Inglaterra ese tiempo y él me conocía de la Lazio y le informó se ve y fueron derecho a los tendones y bueno me pedían que asegure de jugar todos los partidos es imposible que un jugador que asegure de jugar todos los partidos no me gusta vamos para casa volvamos esto fue después del Milan pero sí ahí no durante el Milan durante el Milan porque el técnico Terim un turco que vino él dijo que no iba a disponer de mí entonces yo dije bueno me voy después volví y terminé jugando de titular en el Milan y así que me llevaron ahí y me pidieron eso que estaba difícil digamos de lograr entonces decidí de volver lamentablemente pero me hubiese gustado jugar en el fútbol inglés estaba contento por ese cambio bueno José la verdad te agradezco mucho nuevamente el tiempo fue una hermosa charla futbolera como denominamos esta sección del canal fútbol lo genuino el fútbol hablar de fondo con ustedes que son los protagonistas es un gusto enorme algún mensajito que le puedas dar a la gente que nos escuche y nos vea mira yo soy una persona de fe una persona aparte bueno que uno creo que tiene que amar lo que hace tiene que si uno tiene el deseo defenderlo cuando anda en el corazón hay que defenderlo y defenderlo con el trabajo con el esfuerzo todos que tal vez quieren pasar lo que uno ha pasado en el fútbol en las elecciones pero el tema es que muchas veces la gente no quiere pasar o muchos no quieren pasar por el sacrificio que uno le ha tocado pasar de ir a dedo hasta el entrenamiento y muchas veces no tener para el colectivo no tener zapatillas ni botines pero así y todo aun cuando uno no ve nada hay que seguir trabajando esforzándose preparándose porque la oportunidad se tienen que encontrar siempre preparado eso y después que el fútbol no lo es todo que hay algo muy importante en este mundo que está golpeando los corazones que es la gracia de Dios que es Cristo Jesús es por lo cual que yo lo encontré en el camino después de estar seis años en Europa y no se trata de denominación ni de ser católico evangélico protestante sino realmente de una realidad de un Dios vivo y que dio y que dio lo más preciado a su hijo para que nosotros entendamos eso y abracemos en la fe esto que tiene promesa de vida eterna entonces es lo más sincero y lo más precioso que uno le puede dejar a la gente la herencia que uno le puede dejar a un hijo no son las medallas ni las camisetas sino realmente la fe en Dios entonces por eso si yo tengo que dejar lo mejor le dejo esto a la gente y te agradezco también a vos Rodrigo de corazones que me hayas invitado a ser parte de Tucumán así que bueno para servirte siempre amigo un gusto enorme José la verdad te agradezco muchísimo y bueno te mando un gran abrazo desde acá desde Tucumán bueno igualmente saludos para todos los tucumanos por ahí he jugado cuando era pibe contra Tucumán con un equipo me acuerdo tenía 10 años 11 años yo y fuimos a Paraná y ahí competimos con un equipo tucumano y en Central no coincidiste con San Martín que en esa época andaba por primera 88 89 o no si si seguramente si porque yo jugué en el 88 89 90 en Central y después llegué ahí los últimos meses del 90 me fui a Europa claro y seguramente sí nos cruzamos seguro un abrazo un grande José un gusto enorme igualmente y muchas bendiciones abrazo grande y ¡Gracias!